Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay de nuestra serie de Medieval Resurrección, ya sabéis, versión para PSP. Nos hemos quedado aquí, en el nivel del Pueblo Durmiente, que es el que vamos a jugar hoy. Importante, nos quedamos en el capítulo anterior por enseñar unos cuantos minijugos de la llanura de Galomid. Si no se nos va mucho de hora el nivel del Pueblo Durmiente, sacamos unos minutillos y os enseño el resto de minijugos por si queréis verlos, ¿vale? Así que entremos en el nivel. Bienvenido a Pueblo Durmiente, donde los muertos vivientes retozan como corderitos mal coordinados. ¡Eh! ¡Detente! ¡No me puedes hacer eso a mí! ¡Soy el alcalde! Puedo hacer lo que quiera, estúpido barricón. Te lo vuelvo a preguntar, ¿dónde está la garra del demonio de las sombras? No te lo puedo decir, no traicionaré a mis votantes. No en un año de elecciones. ¡Ah! ¡Tu insensato surtido de cortezas de cerdo! ¡Al manicomio con él! ¡Se acordará pronto, después de haber pasado unas cuantas noches intimando con un lunático poseído! ¡No te saldrás con la tuya! Una frasecita muy clásica, pero bastante errónea. ¡Capitán! ¡Destroza a este pueblo patético! ¡La garra estará por aquí! ¡En alguna parte! ¡Y no te olvides de buscar en la lata de galletas del gordito! ¡Pero esto es intolerable! ¡El alcalde no está loco! ¡Loco por las tartas sí, pero... Escucha, amigo. Hace mucho tiempo estuve en un loquero y ese bolita de grasa estará cantando como un canario antes de estar seco después de la primera ducha. ¡Debemos seguirles! Si queremos poner nuestras manazas en el fragmento de la piedra de Anubis, tenemos que salvar al político rechoncho. ¡Bueno, bueno, bueno! O sea que se han llevado al alcalde y han dejado un montón de guardias por aquí. ¡Bueno! ¡Uff! ¡Cuidado con estos que nos queman! ¡Cuidado con estos guardias! ¡Hay que mantener la distancia con ellos, por lo que veo! ¡Vale! Pues utilizaremos nuestro ataque de pincho muruno. ¡Eso es! ¡Vale! No hay ninguno más, ¿no? ¡Mira! Tengo aquí el escudo de plata. Estupendo. Lástima que no lo estamos usando el escudo, pero bueno. A ver. Estos que están un poquito lejos, quizá... A ver. La lanza que tal les puede sentar a estos. Vale, espérate. Ah, vale. Que así pinchamos. Para lanzarla será... ¡Ay! Vale. ¡Uff! Nos les ha dado. Tengo que estar... Toma. ¡Uff! A ver. ¡Ah! Vale, vale. Hay que mantener el ataque cargado. Ojo a los que quitan los guardias estos, ¿eh? Toma. Y ahí está el Kali. Toma. Toma. Fuera. ¡No! No ha caído todavía. Bueno. Estoy gastando un montón de lanzas y me van a venir mejor para tu jefe. Así que vamos a usarla para ancha. Y la atacamos con el ataque pincho por uno. Eso es. Kali encontrado. Y me llevo también el cofre de moneditas, claro. Estupendo. A ver. Esto es una especie de iglesia. Parece que no podemos entrar. Aquí no hay nada más. Y solo llevamos el Kali al 50%. Bueno, hay que explorar bien. Ahí viene otro guardia de Zarok. Cuidado. En el momento que intentamos atacarlos cuerpo a cuerpo, tienen esa especie de caldera que llevan en sus estómagos. O sea que... Con esto lo que hay que hacer es atacarlos... Y largarse. Atacarlos y largarse. Allá. Ahí me ha quemado el condenado. Fijaos, ¿veis? Me va quitando vida poco a poco. Como ponen. Como ponen. Como ponen. Estos hay que mantener las distancias con ellos. A ver. A ver. ¿Qué queda? Para acá. ¿Ha fallado? Toma. ¿Qué queda? Genial. Vale. Otro que cae. Mira, aquí hay una porra. Lo estupendo. El ataque este que hago con la espada del pincho buruna está genial. Bueno. 100%. Ya tenemos el cáliz cogido y el 100%. Ahora vamos a poner el pueblo tranquilamente. A ver. Saludos, extranjero. ¿Qué puedo hacer por ti? Pues... Comprar lanzas que he gastado a lo tonto. 10 valen 30. Compradas. Vale. Por ahí no puedo entrar. A ver que me centro un poco. Aquí estaba todo listo para sentencia. Muy oscura esta parte, ¿eh? Vale. Mira. Una herrería. ¿Puedo entrar? No. Parece que no. Vale. Eh... Puedo saltar. Tampoco puedo pasar por aquí. A ver. Espera. Si me pongo la porra quizá o el martillo. No. No puedo hacer nada. Vale. Por ahí es por donde vine. Vale. Sigamos el problema. Una fuente. Mira. Ahí nos indica. ¿Puedo entrar? No. Esta puerta está cerrada. Por ahí tampoco puedo pasar. Voy a ver si golpeando con la porra mejor. No. Con la porra tampoco. Bueno, pues... Sigamos mirando sitios. A ver. Mira. Esto está abierto. Por aquí si podemos entrar. No. A ver. Una escalera. Anda. Mira. Anda. Hay una palanca. Abrimos. Vale. Genial. Se nos ha abierto esa puerta. Estos estaban buscando la garra del demonio de las sombras. Ya se han dicho. A ver. Si me dejo caer por aquí. Pasará algo. Cuidado. ¡Uy va! Condenado. Me estaba esperando. Toma. Vale. Genial. Fuera. Podríamos irnos ya. Pero... No. No nos vamos a ir. No nos vamos a ir porque... La garra del demonio de las sombras. Es que lo tengo todo cerrado. Quizá tengamos que volver más adelante. A ver. Esta puerta, por ejemplo. Cerrado. Sí. Yo creo que vamos a tener que volver aquí, ¿eh? Más adelante. Recuerdo que se podía entrar en algunos sitios. Pero ahora está todo cerrado. Es como de paso, simplemente. Bueno. Pero hemos conseguido el cáliz. Que es lo importante. Y lo hemos rellenado. La rellilla tampoco se puede entrar. Bueno. Pues no perdamos más tiempo. Vámonos. Habrá que volver al pueblo. Esa está cerrada. De hecho. Fijaos. Sí. Está todo ahora mismo cerrado. Lo que no podemos pasar. Vámonos. Bienvenido a la galería de los héroes. Disfruta de la visita. Se ruega a los clientes que abandonen el lugar sin hacer ruido. Hemos tenido quejas de los vecinos. Vamos a ver qué vemos por aquí. A ver qué nos pueden dar ahora. Bueno. Aquí ninguno. No. Pues continuamos para el piso de arriba. Vale. Es esta de aquí. Anda. Un centauro. ¿Por qué? Pero por favor. Corriendo por ahí en huesos. Fortesque. Eres un nuevo muerto. Yo, Ravenhubes. Último de los príncipe de los príncipes centauros, no he galopado la tierra en mil años. Más has de saber que la última vez gané los cien metros lisos por siete cuerpos. Lleva sesenta kilos encima, insensato. Hazte un favor, Fortesque. Acepta mi arco. El arma de los nobles. No tienes mi clase ni por asomo, señorito recién muerto. Pero estoy seguro de que haces lo que puedes. Chao, chao. Arco largo. Vale. A ver. Uf. Mucho mejor que el arco normal. Aquí la han llamado arco, pero es una ballesta realmente. Vale. Bueno. Bueno saberlo. Venga. Vámonos. En el manicomio. Vamos a entrar. Dentro del manicomio. Aquí te esperan monstruos que echan fuego, demonios sin cabeza y... Oh, no. Eso es en otro sitio. Aquí lo que hay es gente loca. Vale, genial. Un nivel en el que veo que vamos a tener que luchar mucho, mucho. Vamos. Han caído tres de un golpe. Perfecto. Venga, sigue viniendo gente. Cuidado. Vamos bien de vida a todas formas. Eso es. Venga, venga. Vamos. Al pincho por uno. Sí, señor. Como caen, eh. 9% el cáliz. Se nos ha abierto una puerta. A ver si hay algo por aquí. Nada. Tampoco. Venga, siguiente sala del manicomio. Vale, veo que salen zombies normales, ¿no? Ellos se fueran. Bueno. Fuera. ¿Qué más viene? A ver. Cuidado. Los cañones ahora nos complican un poquito más porque hay uno que nos está pegando pepinazos, ¿no? Por lo menos uno ha soltado. A ver. Más zombies, ¿no? Fuera. De vez en cuando los cañones nos tiran, ¿eh? Un proyectil. Así que, ojito. Venga, venga, venga. Juntad. Madre mía los que se van a juntar aquí. Vamos. Oh, va, como caen, ¿eh? Vamos, venga. Venga, siguiente sala. No sé si por aquí hay algo más. Nada. Mira. Mira. Una ampolla, bien. ¿Hay algo más? No. A ver, cuidado con ese foso de... No sé si es ácido o qué, lava o qué es, de color verde. Lava no tiene pinta, pero bueno. A ver. Uh, cuidado con los cañonazos, ¿eh? Verge. El uso de la carga se vuelve irrefindible en este nivel, ¿eh? Venga, a ver si los coloca todos ahí. Vale. Cuidado. Uf, se ha caído uno y yo me he salvado por los pelos. Vamos, vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Vinimos por aquella puerta, ¿verdad? Pues toca la trampilla, si no lo veo mal. Aquí no hay nada, ¿no? No hay ningún secreto. El calipo está lo oculto. No hay nada más por aquí. Venga, la trampilla. Vale, a ver qué tenemos. Ahí brilla algo. Ah, es una ampolla de energía. Nos quitamos este. Eso es. Venga, fuera. Bien. Buen impacto. Fuera. Perfecto. Venga, la voy a coger. Uf, uf. ¿Cómo ponen estos? Condenaos. Estos ponen mucho más, ¿eh? Vale. Venga. Eso es. Nuestra compensa monedas. Hay una trampilla por aquí. Bueno, ¿y este enemigo qué es? ¿Qué es? Que me lo explique. Que me expliquen qué es esto. Bueno, vamos a ver. Voy a probar el arco largo, parece. Se mueve muy rápido. Va a ser difícil darle, ¿eh? Estoy fallando todos los disparos, ahí. Ahí va. ¡Hoy va! Qué cañonazo me ha metido y me ha tirado al pozo del ácido o la lava o lo que sea. Y me ha quitado un montón de vida, ¿eh? Bueno, me voy a dejar tortear con el arco. Estos hay que matar los... Esos. A estos le gusta el pincho moro, ¿no? No sé muy bien decir qué tipo de criatura es esto. Parece una especie de zanahoria... Con piernas. Por decirlo. Un rábano o algo así. Bien. Estén todos los cañones, ¿eh? Que ya habéis visto que el impacto del cañón puede hacer que nos caigamos al foso. Que es lo más peligroso que hay en esta sala. Vale. Vale, zombies. ¡Joder! Como ponen las zanahorias estas o lo que sea. Ahí. Bien pillados. Sí, señor. Bien. Fuera. Vale, hay que cruzar al otro lado. ¡Joder! Voy a probar a ver si el ataque giratorio me es más efectivo. Pues quizás sí, ¿eh? Vale. Por la trampilla. Bueno. Más de estos. Fuera. Vale. Vale. Hay un dablillo. Podemos comprarle cosas. Hay que mirar bien, ¿eh? Porque esta estancia tiene... Tiene como pequeñas celdas. Y hay objetos interesantes. Bien. Se está llenando el Kali de una forma loca Mira, se ha abierto La celda donde está el Diablillo Ahora vamos a comprarle Bien Fuera A ver Se ha abierto algo por ahí que no sé qué es Vamos a probar el ataque giratorio Bien, bien, bien Genial, me dio Cuidado que estamos en bajo mínimos Vamos a ver a nuestro amigo Diablillo Vendeme Bueno, me vas a vender Ampolla de energía Otra Y otra más Así me vale Hay por ahí, eh Los oídos reírse Están medio locos, eh No, yo creo que ya he acabado con todo Porque aquí no están, eh Están todas las... No he visto al Kali No sé si os habéis dado cuenta Que no hemos visto al Kali Vamos a dejarnos caer Más de estos puñeteros Vale, ahí estoy viendo una nube de vitalidad Ataque giratorio Es el que manda aquí Eso es Bien, bien Qué bueno Ataque giratorio, eh Vale, perfecto Ahora me... Uh, cuidado que viene otra tanda Eso es Eso es Venga, 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 venga Moviéndonos Bien Criaturas más raras Vale Vamos a llenarlo la vida Ahí va Cuidado Que no hemos acabado Aquí hay mucha tela que cortar, eh Es que en el momento que tú cargas el ataque Y si no lo sueltas Y te dan Te lo anulan, eh Fálcate Vale ¿Quieren más? Bien Ahí les he cazado bien Venga, vení para acá Bien Me han dado entre 3 o 4 Fuera Vamos a llenarnos Uh, ya no tengo Pues esto es lo que hay Queda uno allí Joder No hay nada ahí Cuidado, vienen más Yo he visto que se abría una rejilla Pues no No vienen más Se ha abierto esto Que conduce al centro Venga Por aquí Genial Tenemos boss Chavales Venga Uy, va Cuidado Que nuestro amigo tiene Toma Venga Vale Hay que esperar que Nos ataque con el hacha Joder Como quita vida este, eh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Mala bestia esta Mira Vale No sé por qué El arco largo me parece Que es una puñetera mierda, eh Venga Vale Pues ya sabéis como va Hay que correr Hasta que nuestro amigo Clave el hacha Y en el momento Que clave el hacha Es cuando está No, no Solo me quieres pegar Un hacha Y partime en dos Eso no se hace Medalloclega Uf Cuidado, eh ¿Dónde está la mala bestia esta? Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que me... Voy a probar a mejor Cuidado Se ha quedado Ahí Uf Me tengo que alejar de él, eh Mucho más Porque ya veis lo que pasa Cuidado Ahí me estoy poniendo gino Estás tiritando ya Y yo también Cuidado A ver si nos lanza el hacha No sé si se la clava Vale Venga, venga La mala bestia Nos intentan vestir Lánzate A ver, viene, viene, viene Nos ponemos detrás de los pinchos Vale, se ha pegado el suelo Cuidado Nos quieren vestir Me voy a ocultar aquí Detrás de la paleta Eso es Tú solo tardado Lo conseguiste Lo conseguiste Claro que por otra parte Me he vuelto a atafóbico Mala bestia Lo que quita el bicho, eh Bueno Por Dios Que tengo hambre Anda El alcalde Vamos a verle ahora Por aquí No está bien Un hombre de mi posición Bien Quiero un baño En condiciones Vale ¿Puedo abrir? No, no tengo la runa Estoy hambriento Vale Funna al caos Utilizada Esto No va a ayudarme Nadie Sí Un momento Que he encontrado aquí Un secreto La llave del alcalde La llave del alcalde A ver ¿Qué más hay? Por Dios Que tengo hambre Anda Mira, mira Mira, mira Y el cáliz Pero ¿Veis lo que pasa? Que no puedo llegar hasta ahí Si intento saltar ¿Sabéis lo que me va a pasar? Que me voy a caer a la lava Necesito la armadura La misma armadura Que necesito para Para el acrista de Dan Conseguir el cali La necesito aquí Es una armadura Que me permite Caminar por la lava Y no la tengo ahora Con lo cual Este nivel Va a haber que repetirlo Con la armadura Bueno Pues no pasa nada Lo haré yo Fuera de cámara No os preocupéis Una tarta Una tarta Mi alcaldía Por una tarta Por Dios Que tengo hambre Vamos a utilizar La llave del alcalde Está muy pesado el alcalde ¿Eh? Por Dios He visto muchos Siflados aquí Pero nunca he visto A nadie con una cara así La sonrisa loca De los imbéciles Y sin una sola gota De razón En ese terrible ojo colgante Aléjate de mí Oh Perdona Amigo No te ofendas ¿Puedes ayudarme? Yo no debería estar aquí No estoy loco Soy el alcalde Oh Hecho de menos mi vida Inauguraciones de fiestas Cenas con la alcaldesa Ducharme sin un psicópata poseído Ofreciéndose para frotar mi espalda Por favor Sácame de aquí La piedra de Anubis La piedra de Anubis Muy interesante Sé la ubicación de una parte de esa piedra Pero te diré que no será fácil conseguirla Está en un lugar espeluznante La mazmorra del demonio de las sombras En el bosque encantado Ahí la dejó hace muchos años el abuelo de mi abuelo Por razones de seguridad Es muy complicado Primero habrá que llegar al bosque encantado Por suerte tengo la llave aquí Segundo Necesitarás la garra del demonio de las sombras Para entrar en la mazmorra La garra está en la caja fuerte de mi casa No tengo tiempo para explicártelo Pero he dejado pistas por el pueblo Para ayudarte a abrir la caja fuerte Por último Tendrás que encontrar a la bruja Que vive en el bosque oscuro Ella sabe dónde está la entrada de la mazmorra ¿Todo entendido? Bien Ahora pongámonos en marcha Antes de que Zarok vuelva ¿Tienes un bocata de jamón? ¿O quizá un montadito de lomo? Bueno, pues este nivel tendremos que repetirlo Amigo, porque si queremos conseguir la partida perfecta Llave del bosque encontrada Vale, ya desde la llanura de Galomir Con esta llave podemos abrir Y tener acceso al bosque encantado Muy bien A ver Es que no sé si hacer Intentar hacer una burrada Que no creo que vaya a salir Y es darme el impulso Saltar E intentar Llegar al cálice Que es un fastidio En el momento que me caiga Bueno, puedo hacer un intento Porque como el nivel ya está completado Vale Primero me voy a quitar los zombies del medio A ver Mira los condenados Se mueven tanto que no le doy Vale Ay, me he quedado sin munición Vaya Pues probaremos con el otro arco Vale, este lo bueno que tiene Este arco Que puedes lanzar una ráfaga Bueno Sé que me voy a caer Pero bueno Por intentarlo Tengo todavía margen Nada A ver Ponme en el otro lado No Me ponen este Bueno Pues nada Aquí hay que volver Cuando tengamos El objeto Que es una armadura Que nos permite Protegernos de De la lava Así que aquí no podemos hacer nada más Tenemos la runa Vámonos Bueno Estaríamos otra vez En el pueblo durmiente Vale Que no hemos conseguido El segundo cáliz Vale Pero yo creo que Eso lo vamos a dejar ya Para el próximo capítulo Pasaré también Del pueblo durmiente Pasaré A ver Me deja volver A la llanura de Galomir Sí, puedo comprar aquí Un par de botellas También Muy bien Bueno, pues lo dejamos aquí En regreso Al pueblo durmiente Aquí Nada más amigos Como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por echar unos minutillos Viendo mis vídeos Os mando un saludo Nos seguimos viendo Por el canal Cuidados Cuidados Gracias por ver el video Gracias por ver el video